Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Zelda Echoes of Wisdom ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver cómo conseguir la campana de poder Este accesorio el cual nos va a permitir poder encontrar todos los fragmentos de poderilio que tendríamos esparcidos por el mapa Ya que nos aparecerá un icono al lado del minimapa, el cual se empezará a mover y a iluminarse y demás Cuando estemos muy cerca de una de estas piedras Antes que nada, me gustaría que dejarais vuestro like, vuestra suscripción si todavía no lo estáis Sabéis que estamos muy cerca de llegar a los 100.000, vamos a ver si lo conseguimos Y poquito más chicos, vamos a ver esta cadena de misiones que tampoco es que sea muy larga Pero que nos van a dar un accesorio que nos va a venir genial para poder aumentar tanto nuestra espada en modo espadachín Y vamos a empezar con la misión, para ello nos vamos a dirigir a la islita del Granada Creo que lo primero que tenéis que hacer es venir y mejorar vuestra ropa porque a mí ese cofre antes no me aparecía Pequeña aclaración, no sé si os va a ayudar pero bueno, no está de más comentarlo Una vez volvemos aquí, recordad que tenemos las grandes hadas y tenemos botellas vacías Estas se colocarán dentro y si no nos curarán un poco la vida Y justo al lado del laguito este o del charco que tendría el Granada Encontraríamos un cofre con uno de poderilio Pero esto no es lo que nos interesa ya que le acabamos de robar prácticamente esta piedra al Granada Aunque la culpa es suya por dejar un cofre aquí a la vista y encima abierto Así que Ada, lo siento mucho, jovencita no sabes que es de mala educación abrir un cofre ajeno sin permiso En fin, supongo que te perdono, dentro no había nada de gran valor Bueno, a menos que te dediques a coleccionar esos fragmentos azulados, claro Efectivamente, ah, qué interesante afición Entonces quizá podría crear algo que te ayude a localizarlos con más facilidad Sin embargo a cambio yo quiero pedirte un pequeño favor No temas, jamás te pediría algo demasiado complicado, verás, es unanimidad Verás tú Simplemente quiero un collar que brille tanto como una rupia y realce mi belleza natural Sé de buena tinta que una integrante de la tribu Gerudo es una excelente artesana que fabrica hermosos complementos Quiero que sea ella quien me haga el collar Regenta la tienda de la Ciudadela, Gerudo, así que ya sabes, habla con ella Ponte manos a la obra, si me haces el favor Efectivamente es lo que vamos a hacer Así que chicos, ya hemos empezado la misión y vamos a ver qué necesitamos para completarla Para ello me he venido a la Ciudadela de las Gerudo Estáis viendo la localización en el mapa, aunque a estas alturas yo creo que ya no hace falta De acuerdo, y nos vamos a dirigir a la tienda, como bien nos ha dicho el Granada Así que directamente vamos para adentro Y efectivamente tiene una nueva misión Adelante, te encuentras en la tienda de la Ciudadela, Gerudo Soy una experta artesana y me dedico a la fabricación de complementos Jamás soñé con la Granada, solicitaría específicamente mis servicios Ok, será todo un honor para mí aceptar esa petición tan increíble Qué ilusión Una oportunidad como esta no se presenta todos los días Así que tendré que ser incluso más exigente que de costumbre Solo así me aseguraré Vale, necesito una caracola floral Y lo otro en una piedra magmática Vale, nos da pista de las dos localizaciones Pero no os preocupéis porque yo os lo voy a mostrar Sin que tengáis que estar buscándolas Nos vamos a ir hasta la primera localización Estaríamos, como veis, en la ciudad Goron Y vamos a ir a por la piedra magmática A estas alturas de la historia Yo he completado ya algunas misiones secundarias Lo digo por si a vosotros no os aparece Que sería básicamente la de los fuegos artificiales Y la del aldeano perdido De acuerdo, que estaría justo con los hombres de la entrada Pero si venís por la parte inferior Y entráis en la tienda Vamos a poder hablar con este NPC Que tendríamos justo aquí Y el cual nos va a dar una pista De dónde vamos a tener O dónde vamos a poder conseguir Esa piedra magmática Si a vosotros nos sale esta misión Miradlo bien Intentad hacer la misión de arriba De los fuegos artificiales Lo tenéis en el vídeo de Consiguiendo todos los corazones De la zona del volcán de Eldin Y si no, pues Yo creo que esa cadena de misiones Es la única que he hecho yo en esta zona Por si acaso a vosotros no os aparece Para ello Nos vamos a dirigir A este teletransporte de aquí De acuerdo Y vamos a ir a buscar Esa piedra magmática Con las pistas Que nos han ido dando Ahí está Tendríamos el teleport Y tenemos que ir Básicamente lo que nos han dicho Esa es la cueva De los Lizalfos Esta ya venimos En el modo historia Si todavía no habéis Completado el modo historia No tengáis prisa Yo de vosotros primero Conseguiría el modo historia De toda esta zona De acuerdo Cuidado porque aquí tenemos Varios Lizalfos Pero bueno Vamos a usar el Moblin con espada Ahí está Muerto de un toque Madre mía Es increíble este Moblin Este Moblin Y el Ferrus de nivel 3 Que a estas alturas Me imagino que ya habré subido el vídeo Por si los queréis conseguir La verdad es que son Una chetada Son una chetada Con todo el tema de enemigos Ya lo habéis visto Los Lizalfos Les mete una hostia Y directamente muere Aquí este exactamente lo mismo Este lo va a matar De dos toques El único que nos puede dar Un poquito de problema Sería quizá El murciélago de fuego Yo lo que suelo usar Es sacar La polillántula O cualquiera Que sea así Más o menos volador De acuerdo También nos serviría El que si de hielo No le hace casi nada Y bueno Básicamente cuando está en el suelo Como estaría ahora Me entro en modo espada china Y lo reviento Cuando está en el suelo De acuerdo Creo que es lo más fácil Porque son bastante duros Estos que si de fuego Así que nada Una vez derrotado Y debilitado Nos vamos a ir A la siguiente sala Exactamente lo mismo Vamos a sacar por aquí Al moblin Ojo Moblin que se le han colado dos Ahí está Golpeales Golpeales Ahí mira como aguanta Aguanta como un jabato Se ha cargado a uno Se carga a otro Este te voy a echar una mano A la lava Por pesado Y este como se ponga tonto Haremos lo mismo Le echamos A los que los ha matado antes Es que no me da tiempo Ni agarrarlos Que ya el moblin Se los ha cargado Madre mía Que cantidad de DPS Que tiene ese bicho Increíble Ahí ya está Lo hemos ayudado Con los lizalfos Y ahora como recompensa Debería de darnos La piedra magmática Vamos a ver si realmente es así Uff Arf Ya tengo una buena remesa Ahí está Y nos daría una Como recompensa Así que ya tenemos Una de las dos piezas Que nos piden Para la misión de las Gerudo Vamos a ir ahora A por la caracola Y la vamos a encontrar En la ciudad De los Zora De acuerdo Ahí estáis viendo La posición en el mapa Ahí veríamos Lo que sería la entrada Que estaría justo aquí abajo Y para ello Vamos a necesitar Un zumo turbio ¿Cómo se consigue Un zumo turbio? Pues básicamente Es un zumo El cual hemos hecho Mal la mezcla Y ha salido Un bodrio De acuerdo Ya lo conocéis De anteriores sagas Que sería esta de aquí De acuerdo El zumo turbio ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues con cualquier elemento Piedras de monstruos Juntados con uvas Cualquier elemento raro Que mezclando Lo sepas Que no va a salir nada bueno Seguramente Os lo va a dar Para ello Simplemente Venimos al mercader Que tendríamos justo aquí Vamos a hablar con él Y básicamente Nos va a decir Que le apetece mucho Probar Por primera vez Un zumito turbio Por suerte Lo tenemos en el inventario Así que directamente Se lo vamos a dar Para que se deguste Porque nosotros No vamos a hacer nada Recordad que esos zumos Simplemente los cura En medio corazón Así que no sirven Para absolutamente nada Simplemente eso Pues eso Zumos que nos han salido mal Cuando estábamos haciendo Los experimentos Ahí está Acabamos la conversación Volvemos a hablar con él Y en este segundo paso Es cuando le vamos a poder Dar el zumo Lo prueba Glug 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 ¿Le gustará? No creo ¿no? A ver Está lleno de grumos Y tiene una textura pastosa Así Hostia Se trata de una experiencia asquerosa Madre mía No le ha gustado mucho Pero bueno Nosotros hemos conseguido Esta caracola floral Que es a lo que veníamos Así que ni tan mal Ya hemos conseguido Las dos partes Así que va a tocar Volver al desierto De las Guerrudo Y ver Que más nos piden Para esta misión Tenemos ya Los dos fragmentos Así que directamente Nos vamos a ir Hacia la zona de la tienda Vamos a ver Si nos pide algo más Para poder Crear ese collar Espléndido Y maravilloso Para nuestra hada Vale He oído a la granada Le encantan estas cosas Tengo una idea Que le va a encantar Dame un segundo Perfecto Perfecto Yo te dejo Todo el tiempo Que necesites Primero hacemos así Luego hacemos así Esto por acá Ya he terminado Ha quedado exactamente Como esperaba Confío que le guste El granada Y ahí tendríamos ya El collar creado Pero este no es el collar Que hemos venido a buscar ¿De acuerdo? Este es el collar Que nos ha pedido El granada Así que directamente Vamos a ir Hacia Hacia el granada Que la tendríamos justo En el lago Ilia ¿No? Este de aquí Ahí está Y nos vamos chicos Vamos a entregar la misión Vamos a ver si le gusta Si no le gusta Nos pedirá algo más No lo creo ¿No? Porque ya tenemos El collar brillante Y a priori Es lo único Que nos ha pedido Así que bueno Vamos a ver Vamos a A descubrirlo Todos juntos Nos vamos hacia adentro Vamos a hablar directamente Con el granada Hola granada ¡Jujujú! No, ahora sale así Me encanta La aparición De las grandes hadas ¿Súper divas? Increíble Vale A ver Por cierto Tengo que venir A mejorar mi armadura Me queda un nivel Para mejorarla Necesito mil rupias Pero bueno Enséñamelo sin demora ¡Oh! Pero qué belleza Resulta perfecto Para mí Es incluso más hermoso De lo que podía esperar Me hace sentir Estupenda Y ahora Lo prometido Es deuda O sea ¿Lo llevo siempre incorporado O es un accesorio esto? Ok Campana de poder Es un accesorio Vale, vale Lo vamos a tener que llevar equipado Para que Para que nos detecte Los poderilios Vale Esta campana reaccionará Cuando estés cerca Aunque no diga nada por modestia Salta a la vista De que estás esforzándote Por eso me he tomado La molestia de creártelo Ok Pues muchísimas gracias Gran Hada Y ya tendríamos En nuestro poder Este nuevo accesorio Increíble Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir La campana de poder Hemos visto Cómo conseguir Los dos elementos Que nos pedían Para poder crear Ese collar En el desierto De las Guerrudo Lo tendríamos aquí Campana de poder Bella campana Del Granada Creo para ti Te alerta Si hay poderilio Cerca Lo bueno Es que cuando lo equipamos Nos aparecerá Un icono En el minimapa Voy a desequipar este Y equipar este Simplemente para que lo veáis De acuerdo Algo más No Y como veis Abajo A la derecha Nos aparecería El icono De la campana Que acabamos de conseguir Y cuando estemos cerca Pues ya sabéis Se va a poner en marcha Se va a poner a vibrar A brillar Y demás Para que nos demos cuenta De que ahí Hay un poder Y poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós